...información y vamos a pasar a hablar de otro tema. Vamos a hablar, y ya le agradecemos porque está con nosotros Augusto Guraib, gerente general de Sociedad Aguas del Tucumán. ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Buen día, ¿cómo está? Bueno, queríamos conversar con usted porque hay bastantes temas para empezar conversando, pero le queríamos consultar porque sabemos que ha estado en Buenos Aires, se han firmado algunos convenios y se va a avanzar en algunas obras que tienen a la SAT, adelante de estos proyectos. Sí, la semana pasada, previo a esto, la anterior, vino Enrique Cresto, que es el titular de la Internacional de Obras Hídricas, a firmar otros acuerdos más. Estuvimos la semana pasada en Buenos Aires firmando más acuerdos de lo que denominamos nosotros la renovación histórica. A esto también se le sumó, y está muy bueno, dos proyectos que originalmente iba a visitar Menosa, pero la visita a Sociedad Aguas del Tucumán, que son los 10 pozos de producción de agua potable para el San Miguel del Tucumán, y la ampliación y refuncionalización de la planta de San Felipe. Sí. Porque dentro de todo esto, de la renovación histórica, obviamente aumentamos el caudal de, digamos, cambiamos cañerías que estaban en desuso ya y con la vida útil cumplida, y obviamente estas cañerías van a requerir mayor caudal, por eso los 10 pozos nuevos que se van a hacer en capital. Y obviamente el recambio que estamos haciendo de integrar de los colectores cloacales va a requerir que la planta de planta intermitente de los coacales esté ampliada en su capacidad y con la refuncionalización para ponerla a tono con la tecnología actual. Así que la verdad que muy contentos, siguen las obras, seguimos avanzando en el plan de obras, y estamos realmente en plena, digamos, en plena pandemia, como dice nuestro gobernador Juan Manzul, trabajando, redoblando los esfuerzos para que esto se concreste. Augusto, ¿qué le podría decir, por ejemplo, al vecino, independientemente de la zona de San Miguel de Tucumán, que generalmente reniega porque tiene calle rota, el agua servida lo inunda por todos lados, ¿cuál es la solución que hay? Estamos hablando de nuevas obras, pero a ver, la gente se viene quejando de hace tiempo, inclusive también habla de que la SAT, se llama por teléfono a la SAT y nadie va a socorrer esta situación, y hablamos de que Tucumán, lamentablemente, es un campo minado de agua servida. Mirá, eso es lo que estamos tratando de revertir nosotros, te das una idea que este servicio está con esta situación hace muchos años, nosotros tenemos nuestra gestión nacional y medio, y hemos estado, estamos trabajando para revertir esta situación de fondo, porque una cosa es que yo arregle una pérdida de líquidos totales y otra cosa es que cambie la cañería, porque generalmente las pérdidas de líquidos totales se originan por cañería de hormigón comprimido que ya tiene 80 años. Claro, claro. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es cambiarla por cañería de PVC, con lo cual eso, obviamente, el PVC es un material que dura 100 años, y aumentando el diámetro, con lo cual estamos solucionando el problema de fondo. Obviamente que mientras tanto se soluciona el problema de fondo, seguimos con los problemas del día a día. Eso con los fondos que nos asigna el gobierno provincial, estamos encarando las obras chicas, o del día a día, o de la coyuntura, para ir ganando tiempo hasta que lleguen las obras, digamos, las obras que realmente hacen falta, que son el recambio de la cañería. Obviamente que son obras milionarias, nosotros estamos hablando de presupuestos de cientos de millones de pesos, que obviamente que aparte de la inversión, llevan tiempo. Entonces, nosotros aportamos la solución definitiva. En el mientras tanto hay una situación coyuntural que es la que vos mencionas, que es del día a día. En eso estamos trabajando de manera paralela, pero buscando como fin último la solución de fondo. Sí. Hablando justamente, ingeniero, de este plan de renovación de cañerías en Tucumán, ¿cuáles son las zonas por ahí más críticas, para avanzar con este trabajo, las que están puestas como para lo inmediato? Nosotros ahora, uno de los convenios que se firmó la semana pasada, el anterior, perdón, es toda la renovación de redes locales de Villalem, por ejemplo. Sí. El otro proyecto que es una zona, digamos, largamente postergada, en Capital, y encaramos toda la renovación de la cañería local en Villalem. El otro gran proyecto de Estado, porque nosotros, esto responde a un plan, nosotros cuando arrancamos con esta obra a fin de año, a fin del año pasado, el problema neurálgico era la falta de agua, sumado a la pandemia, donde las medidas de higiene son las principales. Entonces nos abocamos al 100% de la renovación de cañerías de agua, que hoy hay vecinos que ya cuentan con un servicio de calidad, porque ya las obras están prácticamente finalizadas. Ahora viene la etapa del placa, que es un tema también largamente pero por los vecinos. Por ejemplo, nosotros ya tenemos para licitar todo Villalem. También está el proyecto próximo a aprobar y a licitar todo lo que es la zona de Valle de Piedra Buena, toda la zona de la capital también aledaña al Parque Nuevo de Julio, que también vienen largamente postergadas. Entonces ahora arrancamos con los 10 pozos, que van a nutrir de agua a toda esta cañería local que pusimos, y empezamos con las renovaciones de cloacas. Además, entendemos que para el próximo verano, estos 10 pozos que van a estar ya en funcionamiento, van a hacer que San Miguel de Tucumán tenga una situación de producción de agua mucho mejor de la que tuvimos este verano. Y habremos avanzado para la temporada próxima de lluvia ya con las cañillas de cloacas, para que los desbordes no sean tan significativos cuando llueve. Porque también hay que hacer aclaración que mucha del agua de lluvia propia de la conexión de algunos pluviales de las casas a la red correctora cloacal, el mismo de la calle. El agua que circula por la calle se introduce en los proyectos de cloacal y también genera daño. Con las nuevas cañerías, eso estaría contenido, con lo cual la idea es que el verano próximo ya el suministro de agua esté prácticamente regularizado en San Miguel de Tucumán y que las obras de cloaca estén muy avanzadas. Y paralelo a eso, arrancamos con lo que se llama el Profesa 2, que es el Programa Federal del Saneamiento 2, porque lo que estamos ejecutando es el 1, y ya arrancamos con más de 4.500 millones de pesos de inversión por el Estado Nacional para lo que es el interior de la provincia. En este primer financiamiento atacamos lo que es San Miguel de Tucumán. En este segundo financiamiento vamos a todo lo que es el interior. Estamos hablando de Alberdi, Aguilares, Bellavista, Concepción, todo lo que es el interior profundo que atacamos nuevamente con obras de renovaciones de agua, perforaciones de pozos, renovaciones de redes cloacales, y ahora le toca al interior. En este nuevo profesa que va a estar ejecutándose hasta antes del fin de año, empezamos con todo lo que es la cobertura del interior. Augusto, hablabas un poco de la gestión, de este año y medio de gestión, y también mi duda sería un poco apuntar ¿hace cuántos años realmente se invertía dinero para estas mejoras, para la provincia, que quizás yo sin tener conocimiento de lo que pasa por debajo, de lo que pasa debajo del suelo cada uno, pero me parece que ya Tucumán está colapsado en cuanto a todo su sistema, obviamente por la globalización y por el crecimiento de la provincia misma, ¿no? Por supuesto. A ver, yo te contesto con las políticas actuales. En este gobierno, digamos, y festejo que sea mi gestión porque nos permite también que podamos mostrar nuestro trabajo del día a día, el gobierno nacional tiene una firme convicción que en los próximos 10 años y hay un proyecto de país a los próximos 30 años donde el 100% de los argentinos tengan agua y el 80% de los argentinos o más cantidad tengan cobertura de cloacas contra también. Entonces, hay una política nacional que le dio relevancia la relevancia que entiende y que necesita el saneamiento. O sea, entendió el gobierno nacional que el saneamiento es una materia pendiente y muy importante como política de Estado. obviamente que acoplado a la gestión provincial del gobernador Juan Manzur que se puso a la cabeza de este proyecto nacional de saneamiento y hoy nos toca a nosotros ejecutar esta obra. Digamos, hay un cambio de política, un cambio de paradigma en la política nacional acompañada por la política provincial donde el saneamiento hoy es una materia prioritaria para los argentinos. por lo cual el gobierno anterior no se invirtió prácticamente en nada no tuvimos ninguna obra de saneamiento y más obras abandonadas que tuvimos reactivadas. En este gobierno nacional en consonancia con el gobierno provincial hay una política clara de la relevancia que tiene el saneamiento. Obviamente de todo lo malo sale algo bueno. Esta pandemia también ayudó a que realmente se posicione el saneamiento como una materia importantísima a la salud pública. Somos agentes de salud pública. Que un ciudadano tenga acceso a agua potable y un buen tratamiento de sus refluentes es salud pública. Sí. Ingeniero, le quería consultar porque justamente nosotros informábamos la semana pasada y hablábamos con los vecinos de Barrio Parque a través de un fallo judicial que ordena a la SAT resolver un planteo que vienen realizando en varias oportunidades la gente del lugar ¿cómo va a actuar la SAT en consecuencia? Eso está, digamos, como le digo, son coyunturas que vienen hace años pero yo a mí me toca salir con los vecinos y que se acerque el vecino. Obviamente no es lo mismo vernos trabajar que no vernos trabajar. Los vecinos nos ven trabajar y vienen con las inquietudes y las ansiedades diciendo cuándo nos toca a mí, digamos. Está previsto dentro del plan de obra obviamente como te decía ahora encargamos todo lo que es líquidos locales te daba un dato preciso que ya estamos en visita a Villarén y todo lo que es zona del parque como te decía recién de Obispo Piedra Buena etcétera va a ir saneándose a medida que vaya llegando el financiamiento o sea, está todo previsto conocemos los problemas yo no es que vengo asociado en Tucumán de hace un año y medio yo he estado hace 15 años en la empresa y estando en el sector operativo por eso también cuando llegamos no es lo mismo tener la potestad de tomar decisiones que estar del otro del mostrador y sacamos problemas que eran crónicos por ejemplo venía Siria que era crónico de pique de cloacales la calle Perú en Lleva Buena que era un río de agua permanente o sea, eran problemas que venían de muchos años sabíamos cuál era el problema y bueno, sabemos cuál es la solución tenemos problemas complicados el colector grande de pique de cloacales en San Cayetano sabemos dónde están ubicados los problemas y como te digo son problemas de años claro bueno, quizá por ahí la urgencia de la gente usted mismo lo está diciendo son problemas de años tienen mucho tiempo esperando la solución los vecinos acá mientras conversamos con usted nos va llegando por ahí algunos cuestionamientos calle Pedro de Villalba al 200 por ejemplo hace 5 o 6 años 1850 avenida Alem perdón avenida Alem al 1850 también pero bueno son varios los puntos críticos en cierta forma o que los puntos críticos de las quejas sí sí, sí a ver los problemas van a seguir existiendo y también nosotros si bien nosotros nos paró un día de la pandemia y también la pandemia nos ha golpeado con madres de compañeros fallecidos con esposas de compañeros fallecidos y con compañeros con los mismos compañeros infectados o sea nosotros también estamos con una demanda creciente de la población porque como decían nos ven trabajar y está muy bueno que así sea y nuestro cliente cada vez está más exigente y a nosotros nos gusta pero también tenemos un contexto donde estamos con turnos rotativos en algunos casos de empleados para trabajar con el sistema de burbujas con lo cual nuestra capacidad de respuesta si bien como te digo no hemos parado un solo día de la pandemia se ve dilatada en los reclamos insisto nuestro norte es resolver el problema de fondo porque si nosotros cambiamos la cañería significa que al tener menos intervenciones con los cambios de esos estructores etcétera estamos hablando de resolver el problema de fondo eso lleva un tiempo por supuesto como te decía y en el medio tenemos que dar respuesta a los reclamos que durante años no se resolvieron entonces cuando esté la solución de fondo que yo calculo que gran parte de esa solución en San Miguel de Tucumán va a estar contenida hasta el fin de año que se terminen todas las obras en el mientras tanto tenemos que dar respuesta ¿qué relación o qué vínculo hay con la intendencia que también suele ser muy crítica ¿qué relación o qué vínculo hay con la intendencia de San Miguel de Tucumán que suele ser muy crítica respecto a la labor de la SAT no, la verdad que es muy buena la relación yo establecí un contacto estrecho con la Secretaría de Obras Públicas con el señor Freddy Toscano con el cual estamos trabajando del día a día en colaboración permanente por ejemplo con la obra que estamos realizando en calle 25 de Mayo o sea estamos en colaboración permanente porque hay interferencia con nuestra cañería se ha establecido un vínculo de trabajo muy bueno cosa que tampoco estaba anteriormente en virtud de que entendimos que el único beneficiario del trabajo en conjunto es el vecino más allá de la bandería política más allá nosotros somos yo lo creo así somos funcionarios que estamos para trabajar más allá de todo el condimento color político que se le quiera poner a la cuestión si nosotros no trabajamos conjuntos y si no trabajamos a la par con el dueño de casa como digo yo que en este caso el beneficiario de más de 2.000 millones de pesos era San Miguel de Tucumán y si yo no trabajaba de manera coordinada con el dueño de casa no íbamos a poder terminar estas obras digamos que hoy son una realidad le quería hacer una última consulta porque bueno esto tiene que ver más si quiere lo cuenta y si no no pero sabemos que ha transitado en dos oportunidades por la enfermedad del coronavirus cómo han sido esos días nos imaginamos que complicados mira la primera vez fue asintomático con lo cual estuve digamos con el aislamiento preventivo obviamente cumpliendo los protocolos y la segunda vez fue muy complicado porque estuve cinco días internos en terapia después en la habitación o sea realmente fue un digamos te hace tomar conciencia que esto no es no es no es no es una broma hay una tontería conspirativa hay un montón de cosas que cuando uno las vive en carne propia donde estás cinco días mirando una pared incomunicado con la familia no sabiendo qué pasa y no sabiendo con los temores propios de que no sabes si no vas a ver más a tu familia porque realmente es un temor realmente te hace tomar conciencia de que esto no es un chiste y cuando yo veo ahora que me tocó transitarlo por segunda vez veo actitudes desaprensivas con el otro de que siguen transitando sin ningún cuidado que siguen juntándose en fiestas que tranquilamente pueden esperar porque estamos estamos en una situación insisto quizá uno toma más conciencia cuando está con el temor de no ver más su familia que es lo que pasó a mí realmente se da cuenta que no no esto no es no 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 es un bicho hay que tener mucho respeto hay que tener mucho cuidado yo si bien hoy después de esta última pasada por el COVID tengo anticuerpos tengo todo toda toda la protección si se quiere natural sigo con el barrijo sigo cuidándome y cuidando a los demás digamos porque no es una cuestión de propia sino también de solidaridad con la comunidad por supuesto en la conciencia yo ahora insisto después de transitar dos veces la primera viene la segunda no también realmente te hace tomar conciencia de que no 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 se puede subestimar digamos y hay que cuidar el segundo y cuidar al tercero exactamente bueno ingeniero le agradecemos por el contacto muchas gracias a ustedes y a disposición cuando lo requieran muchas gracias hasta luego adiós bueno hoy hablábamos con el ingeniero Augusto Guraib gerente general sociedad de aguas del Tucumán anticipando alguna de las obras que se vienen respecto al recambio de cañerías que es un recambio de alguna manera histórico porque tienen años que es lo importante esperemos que así sea y que se puedan cumplir los plazos establecidos también mientras tanto lo que anticipaba es que van a continuar durante todo el año trabajando en estas obras de coyuntura que son las que la gente sufre diariamente van a seguir existiendo lamentablemente estos problemas por lo menos durante todo este año hasta que se puedan ir solucionando estas situaciones decía el ingeniero Guraib si al final ya nos contaba un poco respecto de su enfermedad dos veces con COVID